Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dice en el título, les traigo a todos ustedes cómo lograr leer más de un libro a la vez con éxito. Y bien, básicamente la idea surgió porque hablando con personas, ya sean amistades, conocidos de grupos de lectura, en redes sociales, por whatsapp, etc. Me di cuenta que para algunas personas se les dificulta el leer más de un libro a la vez. Lo ven como que algo difícil, que dicen que de por sí leer un libro les lleva mucho tiempo o se les dificulta porque no logran concentrarse, pues no se imaginan leer ahora más de un libro a la vez, ¿no? En mi opinión, en mi experiencia, es algo que empecé a hacer y me ha funcionado bastante bien. Pero pues es cierto que debe de ser, es algo que se debe de hacer con ciertas reglas para no fracasar en el intento. Y es que lo que puede ocurrir si no se siente...